¿Qué es la columna vertebral del sector público? Evidentemente, son sectores de mucho gasto y nosotros también necesitamos ingresos. Por eso, me he centrado más en la participación del sector público en donde se genera riqueza, se generan ingresos, que es en el sector productivo. Por eso, me parecía un tema… Pero, bueno, me alegro mucho que me corrijan porque ya lo he dicho desde el principio que yo no soy un experto en muchas cuestiones. A mí me han invitado a venir aquí a contar un poco de qué… para la fiesta y es lo que he hecho. Entonces, en ese sentido, sí se menciona el tema de… por parte de usted, por parte de… por tu teo de vez en cuando, porque… El tema de… me imagino que te refieres al tema de los conciertos con la sanidad o con la educación. Vamos a ver. Y yo creo que nosotros tenemos que partir siempre de la realidad que tenemos. Entonces, no podemos hacer las cosas… Es decir, pues, vivo en una sociedad y propongo esto y me olvido de la sociedad en que vivo. Evidentemente que tenemos en la sanidad o tenemos en la educación un sector que es público, una sanidad, una educación pública completamente y también tenemos una sanidad privada y un sector educativo privado. A mí lo que no me parece bien, ya estoy bien, no hay problema. Segundo, me parece que lo esencial de la comuna vertebral tiene que ser una educación pública y una sanidad pública. Yo nunca… O sea, es que se me ponen los pelos de punta pensar en que una pandemia de estas características la hubiera tenido que abordar solo la sanidad privada. O sea, morimos todos casi. O sea, es terrible. De hecho, es catastrófico en países donde… Bueno, yo ves a Estados Unidos… Bueno, no sé, yo no me iría a vivir a Estados Unidos desde el punto de vista de pasar esta pandemia, lo digo sinceramente. Pero es que ni esta pandemia ni el sistema sanitario que tienen, que me parece una cosa catastrófica desde el punto de vista humano. Otra cosa es su cultura, lo que podéis contar, etcétera. Pero una sanidad privada me parece que si eso lo quieres convertir en la comuna vertebral de un sistema sanitario, nos podemos suicidar prácticamente. Ahí va a ser claro. O sea, lo esencial, si queremos un buen sistema sanitario y un buen sistema educativo, es que tienen que ser públicos. Lo esencial, la columna vertebral, el público. ¿Qué pasa con la parte privada? Pues mira, a mí no me importa que haya parte privada, pero lo que no me gusta es que el negocio privado se acostumbre a financiarse con dinero público. Por ejemplo, la sanidad tiene por costumbre determinadas pruebas, hacerlas en la parte privada, pero que no tiene sector público. En el caso de Navarra, durante años, no sé si ahora se ha cambiado ya, pero durante años, por ejemplo, no podía hacer un PET, que es una radiografía para, sobre todo, diagnosticar de una forma preventiva los tumores más pequeños. Y, en cambio, lo tenía la clínica universitaria. Yo no tengo nada en contra de que tú no lo tienes, lo derivas, porque lo esencial es que ese señor o esa señora le encuentren rápidamente o le detecten un cáncer. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero lo que estoy de acuerdo es que la sanidad pública no pueda comprarse un PET. A lo mejor no este año. A lo mejor hay que comprarlo a plazos. ¿Pero por qué no va a tener un PET? Claro, eso puede provocar un problema a los de la sanidad privada que tienen el PET. Estoy utilizando este ejemplo, podría utilizar cualquier otro. Eso es a lo que yo me refiero con respecto al asunto. Pero, claro, la sanidad privada, que sea privada, me parece perfecto, que vaya la gente, que pague lo que tenga que pagar. Y si una operación cuesta 100.000 euros, pues pagará 100.000 euros, porque hay gente que los tiene y los paga, prácticamente. Pero no me parece serio que se financie de una forma estable, o sea, que su cuenta de resultados al final venga derivada, en gran medida, de las subvenciones, entre comillas, las derivaciones por parte del sector público. ¿Y exactamente lo digo con la educación? Exactamente lo mismo. Claro, no importa que haya educación privada, pero eso no tiene que mermar lo más mínimo que haya una educación pública con pasta, con suficiente financiación, que sea competitiva, que funcione bien, etcétera, etcétera. Y eso tiene sus costes. Yo hace mucho, costes, me refiero, hace un tiempo tuve, por razones personales, viví un tiempo en Vitoria, hace muchos años ya, ¿eh? Pero me llamó mucho la atención, porque entonces estaba un alcalde que, no me acuerdo cómo se llama ahora, era el PNV, pero que estuvo por todos los partidos, porque era muy buen alcalde y le votaban siempre si se presentase con quien se presentase. Cuerda, creo que se llamaba. Había creado un sistema de deportes, de instalaciones deportivas públicas, con un solo carné muy barato, había que pagar dinero, como ciudadano, etcétera. Pero distribuido por todos los barrios, tal, o sea, una cosa muy bien montada. Oye, y me llamó mucha atención que en esta ciudad no había prácticamente ni una instalación privada. Las pocas que había habido, muchas fueron cerrando, porque la gente estaba encantada con el servicio público del deporte. Piscinas, gimnasios, instalaciones de todo tipo. A eso me refiero con el carácter no subsidiario. No sé si queda la cosa en ese sentido claro. Y eso me refiero a sanidad y a educación. Se ha mencionado un tema de la formación, lo desconozco, no me voy a meter en cosas. Si no se está dando dinero, se ha cogido el dinero de la formación y no se puede dar formación, pues me parecería una equivocación. Pero no tengo en este momento la información para poder rebatir lo que acabas de comunicarme, de que se ha acabado todo el dinero con respecto a este tema. Si has hecho una cuestión, la reflexión sobre el vídeo de Bill Gates, no sé si lo ha visto todo el mundo, con lo cual lo podéis ver y sacar la conclusión. Pero yo sí saco una conclusión del vídeo de Bill Gates. Todo lo que dice ahí no lo puede hacer el sector privado. Lo tengo clarísimo, por lo que acabo de mencionar anteriormente. O sea, puede existir, pero un sector sanitario que pueda enfrentar próximas pandemias tiene que ser esencialmente público. Esencialmente público. Lo cual no quiere decir que haya un sector privado que haga sus actividades y, oye, si son unos fenómenos, pues encantado la vida. O sea, no me va a meter lo más mínimo. Bueno, ya has hecho una frase que me ha gustado mucho, que es lo de que, a diferencia del sector público, el capital privado está dispuesto a perderlo todo. Y, mira, yo, cuando me presentes, bueno, y conozco, yo a esos capitalistas que verdaderamente se la juegan porque apuestan y puede salirles bien o puede salirles mal y pueden quebrar, pues, mira, son gente que me merecen todo mi respeto. Todo mi respeto. Lo digo claramente. Ahora bien, a los que les puede pasar eso, yo no me creo que le vaya a pasar una cosa de estas a los monopolios y a los oligopolios que hay en este país y en muchos países. Entonces, yo no me creo lo más mínimo. ¿Vosotros pensáis que los de Iberdrola temen perderlo todo? Las grandes empresas de la energía temen perderlo todo. Si son verdaderos monopolios que tienen compras a los estados, en muchos casos. Y la banca es exactamente igual. Es que esos sectores, yo, es mi opinión, puedo estar completamente equivocado, pero, sinceramente, esos sectores no funcionan con esas supuestas reglas teóricas del capitalismo en donde la competitividad y compiten y el que lo hace bien gana y el que lo hace mal pierde. No, esos sectores tienen tal poder que dominan en gran medida las administraciones públicas, los estados. Entonces, ahí no me vale a mí la película de eso. El que me dices empresarios que están ahí creando cosas nuevas. No tengo ninguna duda, me parece perfecto. Respecto al tema que se ha mencionado de la renta básica universal, como vamos a ir a comer, yo soy firme partidario de la renta básica universal. Hay mucho material escrito al respecto, hay una gran polémica alrededor de este asunto. Yo hubiera preferido la renta básica universal, pero, dada la fuerza que tiene Izquierda Unida, pues nos conformamos con lo que ha salido en este momento. Ya iremos mejorando con el tiempo. Con respecto al tema del gasto público, pues, lamento no disponer aquí de datos y materiales suficientes. Pero yo creo que es bastante evidente que durante todo un periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada, por eso utilizo la palabra de Reagan y Thatcher, hasta que llega ese momento, vemos todo un desarrollo de la economía y en Europa de una forma especial, pero también en Estados Unidos, en donde, evidentemente, el sector público es un sector que va creciendo a un ritmo muy importante y alcanza mucho. Tienes razón en que es verdad que ahora es muy importante el sector público, pero la forma de funcionar el sector público con respecto a aquella época no es la misma. Y eso es lo que me querría decir fundamentalmente. Porque sí hay una diferencia sustancial entre el keynesianismo y el neoliberalismo. Entre Keynes y Milton Friedman, no sé cómo se llevaban entre ellos y coincidían a comer, pero, evidentemente, son completamente diferentes. Y yo no he pretendido aquí en ningún caso defender a Keynes frente a Friedman, porque creo que ni el keynesianismo ni el neoliberalismo pueden resolver los problemas a los que vamos a enfrentarnos en los próximos años. Por eso siempre he querido insistir en hablar de un nuevo modelo de desarrollo. Respecto al modelo, ¿no existe? No existe. O sea, yo he venido aquí a explicar lo que pienso que tiene que ser un modelo nuevo. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Entre las camas y todo el mundo me invitó a denar y lo primero que me dijo, Javier, ven y habla lo que quieras, porque no vengo en representación de nadie. Soy militante de Izquierda Unida, pero siempre he odiado de la política, esta política en donde, si eres de un partido, tienes que defender, vamos, o sea, hasta como tose tu jefe y justificar que ha tosido perfecto. Pues no. O sea, yo soy de Izquierda Unida, tengo una trayectoria, soy de comisiones obreras, pero aquí, como es una comisión, quizás si esto fuese un pleno donde hay que votar, primero no estaría porque nadie me habría elegido, y entonces sí entiendo que tengan que levantar la mano y cada uno defienda su posición rígidamente. Pero como me dijo que no era eso lo que venía, sino que venía una comisión a charlar, pues lo que he hecho ha sido charlar con ustedes y que les agradezco además el rato que me han tenido que aguantar. Con respecto al tema de la regla de gasto y el tema de impuestos, me voy a ceñir a lo mismo. O sea, no quiero meterme en un terreno que me pondría a leerle cosas aquí y si encima usted domina la hacienda, pues sería absurdo. Yo me vuelvo a remitir a lo de Carlos Sánchez Mato, va a venir por aquí, que tengan una buena conversación entre ustedes, y el problema de Carlos Sánchez Mato básicamente no es que fue cesado porque él, tal como estaba gestionando las cosas, reventaba las teorías del ministro de Hacienda, señor Montor. Entonces, yo creo que reemplazo a que a ver si suerte y saliera esta conversación porque pondrá números blancos sobre negro y por qué, al no atreverse, desgraciadamente a la izquierda, a enfrentarse al señor Montoro, él tuvo que salir del ayuntamiento. Y lo que yo pienso que tenía que haber ocurrido es que ese ayuntamiento tenía que haber tenido el valor suficiente para haberse enfrentado al señor Montoro. Que, por cierto, hoy todo el mundo dice que hay que quitar la regla de gasto del señor Montoro. Y, por último, con respecto al Partido Socialista, que ya lo siento que me he dejado dos cosas de las que me habías dicho, la reforma laboral, no tengo ninguna duda al respecto de que tiene que ser derogada, pero me parece que es una discusión un poco abstracta lo de derogada, de no derogada, lo que es esencial es los aspectos lesivos de la reforma laboral y que cargárselos. Ya, pero mañana, porque verdaderamente la reforma laboral ha dejado en una situación de indefensión a los trabajadores. Y es que, además, yo soy de la opinión personal de que esa reforma, yo creo que era inconstitucional. Porque si tú coges el código, el derecho laboral, yo no soy abogado, pero como sindicalista, como estás todo el día con los abogados, bueno, perdón, todo el día con los abogados, vas cogiendo cosas. Y en el derecho laboral unas cosas que dicen desde el principio es que el derecho laboral se construye partiendo de la base de que no hay una relación entre iguales, sino que hay una relación entre desiguales. Y el derecho laboral protege al desigual, que es al trabajador, porque acepta desde el principio que está en una posición de inferioridad con respecto al empresario. Lo que hizo la reforma laboral es dar todo el poder a los empresarios y dejar en defensa a los trabajadores. Eso es lo que hizo. Entonces, claro, por eso estoy a favor de la derogación de la reforma laboral. Ya como filosofía. Pero sí que es el práctico dramático. Tienes ahí unos cuantos capítulos que te los cargas ya mañana. O sea, todo el tema de la negociación colectiva. Dejar, fraccionar la negociación colectiva. Yo que he tenido que no hacer un convenio. Hay empresarios que en este momento están en contra de eso, porque han descubierto que es tal el grado de desregulación que se enfrentan a problemas de competencia desleada entre empresarios. Porque se firman convenios de empresa que da vergüenza. Porque como no hay límite, entonces se generan verdaderos cuadros en donde yo tengo que negociar regularmente. Suelo negociar porque me toca la mesa negociadora, el convenio del metal de Navarra. Y tener un convenio marco garantiza los derechos de los trabajadores, pero también en alguna medida garantiza una mínima igualdad entre las diferentes empresas a la hora de competir. Mientras que, vamos, no voy a estender más en el tema porque es que es un escándalo. Y respecto al tema que más me ha dicho lo de Bankia, es que he dicho que a mí lo que me gustaría es una cosa, lo que se puede hacer es otra. Creo que se puede hacerlo de algo con Bankia. O sea, con la manta en general del sistema financiero, mi idea es la que os he explicado y, bueno, puede ser muy radical o lo que sea. Pero lo que sí creo es que no tiene mucho sentido... Joder, es que yo cuando vi que ponía algo de... No me sale el nombre nunca. Goizil... Goizilgoizairi, el presidente. Dije, joder, o sea, nos vamos a gastar una pasta indecente del sector público para reflotar un banco y me vas a poner a un tío que evidentemente viene de la banca privada, está entusiasmado por la banca privada, cobra un sueldazo por la banca privada y, entonces, claro, él va a hacer una gestión para intentar hacer cuanto antes de Bankia un banco privado. Si es que no me extraña. Hombre, yo hubiera puesto... Joder, hay excelentes economistas en todas partes, en España también, que te están demostrando que la banca pública puede funcionar. Hay países, hay landers en Alemania, hay estados en Estados Unidos donde la banca pública es la banca principal del Estado. Y no recuerdo ahora el nombre de uno de los estados donde ocurre esto. Ya lo siento, si no lo diría. Pero si miréis en Internet banca pública de Estados Unidos veréis los bancos públicos que hay en algunos estados es el mayoritario. Y en los landers... Oye, por cierto, en los landers alemanes, Volkswagen está participada por el gobierno local, como el de La Rioja. Claro, debe tener más dinero, es un poco mayor, pero... Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay medidas que este gobierno debería hacer. El gobierno de coalición este debería plantearse seriamente que, joder, que lo de Bankia no se puede resolver simplemente vendemos la participación, no recuperamos el dinero, porque no se va a recuperar el dinero, y entonces hemos hecho un negocio fantástico. Hemos reflotado Bankia con dinero público para que acabe siendo otra vez un banco privado normal, al cual aviso desde ahora, si todo sigue como estamos, lo reflotaremos dentro de diez años, porque volverá a colapsar este tema financiero si no lo hacen tres. Y ya no es una apreciación mía, porque sea muy intelectual, sino porque simplemente hace falta leer mínimamente informes de economía para que te digan que está todo el mundo temblando de qué pasa con el sistema financiero internacional, porque con la viuda acumulada esto puede petar por siete sitios. Pero esperemos que se puedan encontrar medidas suficientes. Y termino ya agradeciéndoos completamente la paciencia que habéis tenido conmigo, que evidentemente he venido con la intención simplemente de explicar un punto de vista para lo que pueda ser útil. Lo saquéis adelante y que yo desde siempre he pensado que la economía es algo que tiene que estar al servicio de las personas y que esa tiene que ser la filosofía con la que hay que trabajar a la hora de pensar en cualquier tipo de sistema. Que un sistema, por muy bonito que sea, por muy teórico que sea, fantástico, si no es capaz de generar empleo suficiente para que la gente viva, solo pido eso, que la gente tenga derecho a tener un puesto de trabajo. Y fíjate, aún apuro más, que tengan derecho todos aquellos que quieren trabajar, que creo que es la inmensa mayoría de la sociedad. Una economía que sea capaz de dar trabajo a todo el que quiere trabajar, a mí es una economía, en todos los sentidos, aceptable. Desgraciadamente, no hay ningún modelo en el mundo, hasta la fecha, que haya garantizado eso. Pero creo que, con todo lo que he intentado explicar de la revolución tecnológica, los cambios que se nos vienen encima, que van a ser muy rápidos, que están siendo ya, tenemos el reto por delante de conseguir que este mundo crezca en desigualdad y eso nos va a llevar a situaciones muy jodidas o que este mundo crezca en igualdad. Y para eso hace falta una economía que sea capaz de repartir el trabajo y hacer que la gente se gane el sustento por sí misma, sin perder de nadie, que es lo que hacen personas democráticas con capacidad crítica. Muchas gracias.